Gente, miren que brutal. Eso ya arriba son almacenes inca. No les voy a contar mucho. Son mucho de aquí. Son mucho de aquí. Son mucho de aquí. Son mucho de trabajo. Son mucho de aquí. Mira, voy a acercar la cámara ahí. Ahí cuenta la que ven. Ya está muy bien. 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 Pero aquí está. Ya lo que se veía. Ya lo que se veía. Se va a un tipo. Se veía que se veía como la cara. La cara está la boca. Que belleza. Espectacular. Desde aquí. Aquí hacen seplanes. También se pueden tirar. Es brutal.